Jugando con disfraces me divierto con amigos La máquina fabrica personajes divertidos Son tantas las opciones, ya no sé cuál elegir Entonces las combino de algo nuevo, formo así Ponete tu disfraz y reíte sin parar Bueno, entiendo la máquina, listo Juanchi, ya está ¿De qué te querías disfrazar? Me quiero disfrazar de pirata Qué divertido, sí, con un parche en el ojo ¿Y qué más tiene un pirata? Una barba Una barba y una espada, una espada corta Y un lorito, un lorito en el hombro Ay, esto me encanta, buenísimo Qué divertido, ser pirata siempre fue mi sueño Muy divertido ser pirata Aunque también podría disfrazarme de vaquero ¿De vaquero? Sí, o de pirata ¿De pirata? ¿De qué me disfrazo? ¿De pirata o de vaquero? ¿De vaquero? ¿De vaquero? Sí, de vaquero, de vaquero Ay, Juanchi, pero me parece que es medio tarde Porque la máquina ya te está preparando Ser vaquero siempre fue mi sueño Pero, no, era tu sueño Bueno, está bien, a ver, dale, ¿qué pongo? Ay, no, pirata, vaquero, el pirata me gusta Pero el vaquero me gusta más ¿Por qué divertido? Porque tiene un pañuelo rojo Tiene un par de botas Y también tiene un lazo para atrapar las vacas Y un sombrero Y también tiene una cola de león También puede ser un ron Pégale, fuente una cola de león La cola de león ¡Guau, Juanchi! ¡Sos todo un pirata! ¿Qué le parece? ¿Viste, Juli, qué divertido el disfraz? Tengo una espada También tengo un parche, mirá Y un lorito ¡Ay, qué lindo! Y también tenés un lazo Y una bota Y las tres y tal Pará, pará, pará Entonces, ¿qué sos? ¿Un vaquero o un pirata? Y si de un lado soy un pirata Y del otro un vaquero ¡Soy un piraquero! ¡Genial! Soy el pirata Barba Azul Y voy en busca de tesoros en todos los mares Y si giro de este lado ¡Wi-ha! Soy el vaquero más rápido del oeste Y con mi cabancho trueno negro Recorro todos los desiertos Me encanta, me encanta ¡Ay, mirá el lorito! ¡Es hermoso! ¡Ay, ya sé! Se puede llamar... Deja de pensar Se puede llamar Fufi ¡Fufi! ¡Qué buen nombre de pirata! ¡Fufi! ¡Barri en las velas! ¡Barri en las vacas! ¡Wii! A ver, Juanchi, mirá para allá ¡Ay, tiene la cola de león! Buenísimo ¡Listo, Juanchi! ¡Es genial tu disfraz de piraquero! Y ustedes, ¿de qué se quieren disfrazar? ¡Buenísimo! ¡A jugar entonces! Juli, ¿vos de qué te querés disfrazar? ¡Ay, yo quiero de león, Juanchi! ¿De león? Sí ¿Y por qué de león? Este cuento Ponete tu disfraz